Este es el programa más importante para nosotros en estos cuatro años. ¿Y qué nos va a desnudar? Hablar como decía Adriana, de algunos números, algunos prefieren no hablar porque parecería que mostrarlos no da buenos resultados. Esconder no da buenos resultados. No mostrar que tenemos en el primer relevamiento hecho que se tiene que ir ajustando. Yo hablaba recién con Adriana en algo que no hay que hacer mientras alguien está hablando, pero preguntándole si habían verificado las estadísticas que se les habían planteado desde el Ministerio para ir ajustando ese número. Pero entre los que deberían estar anotados en la sala de cuatro, en los que habiendo terminado la primaria deberían estar iniciando la secundaria, el número preliminar daba ocho mil. Ocho mil santafesinos que tendríamos afuera. Entonces, esta es la otra señal que una sociedad da. Somos indiferentes frente a ese número. ¿Nos empezamos a dejar afuera? ¿O vamos a buscarlo y vamos a trabajar con ellos? Entonces, este es el desafío. Ninguno afuera. Y todos adentro y aprendiendo. ¿Y qué nos va a desnudar también? No solamente un número. Nos va a desnudar que falta infraestructura. Seguramente. Algunos nos dirán, bueno, está bien, pero no tengo lugar en la sala. Y habrá que construirla. O habrá que empezar con un acuerdo, con alguna institución, con algún municipio, alguna comuna que tiene o nos puede ayudar a gestionar una sala con un club, con una institución, donde esos chicos arrancan. No es lo ideal, pero no perdimos la oportunidad de que alguien no vuelva a pasar por esa salita de cuatro años. Y después, seguramente, los presupuestos, lo tenemos al senador, los presupuestos provinciales tendrán que empezar a dar cuenta de esa prioridad, de ir mejorando la infraestructura para poder contar con estas salas. Porque el proceso no termina allí. Una provincia como Santa Fe tiene que plantearse para su propio desarrollo futuro el que hay que empezar a la edad más temprana a trabajar con los chicos. Y ojalá pudiésemos tener a los chicos desde los 45 días en adelante. Hacia ahí tenemos que estar viendo. Hacia ahí tenemos que estar pensando que como sociedad de futuro tenemos que estar acercándonos. Entonces, esto es una obligación poner sobre la mesa. Y nadie nace democrático, ni solidario, ni participativo. Se va haciendo. Se va haciendo en su familia, se va haciendo en la escuela y en su comunidad. Entonces, allí es donde seguramente, si trabajamos en valores, el resultado de esta provincia va a ser muy superior. Y eso queremos fundamentalmente que sea, para todos los andas vecinos, una prioridad.